Isla Mayor, centro geográfico del Bajo Guadalquivir, antiguo eje de las marismas donde la tierra y el cielo se confunden en un horizonte sin fondo. Desde Sevilla a Sanlúcar, el gran río de Andalucía, ilustra muchas insignes páginas de la historia. Fue ruta comercial de fenicios y tartesos, paso obligado de romanos y árabes y puerta de la carrera de indias. El laberinto del río y los caños se extiende entre interminables arrozales y muestra en todo momento su singular geografía física y humana. El Bajo Guadalquivir, pescador, agrícola y taurino, pórtico de Doñana, un mundo de memorias fascinantes. El Bajo Guadalquivir 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 Gracias por ver el video.